Bienvenidos al maravilloso mundo de la donación de sangre. En todo el mundo, donar sangre es símbolo de generosidad. Es uno de los actos más nobles de la sociedad moderna. Pero la realidad es totalmente diferente. La salud es el sector perfecto para hacer dinero. La disposición de terapias de pago para nuestros seres queridos no tiene límites. Y en el centro de este negocio está el plasma, un líquido amarillo rico en proteínas. Es el componente principal de la sangre y es más costoso que el petróleo. Es la explotación del hombre por el hombre. Algunos han usado el término nuevo canibalismo, porque al aceptar que se negocie, el sistema permite que el rico se beneficie del pobre. Soy como una vaca, doy leche. Es una abominación. Casi me mata, así que ya no quiero hacerlo. Es repulsivo. Decidimos explorar un área poco conocida de la industria de la salud. El comercio de la sangre. La investigación nos llevó a Francia, Alemania y Estados Unidos. No les gusta que entrevistemos a sus donantes. Sí, ¿y sabes por qué? Hacen algo que no está bien. Deben detenerse. La gente debe saber. El negocio de la sangre. Hoy Carlos va a donar sangre. Pese a tener mucho trabajo, es un donante regular de la Cruz Roja en Lausana. Carlos ve en este acto una muestra de su compromiso con la comunidad. Buenos días, ¿cómo está? Siéntese. Gracias. Cada año en el mundo se recolectan más de 100 millones de donaciones. En el 2015, la Cruz Roja Suiza registró 311 mil donaciones. Esta cifra disminuye cada año y constantemente se buscan nuevos donantes. Su mensaje es claro, donar sangre salva vidas. Para mí es importante venir porque sé que estoy ayudando al enfermo. Eso es lo que más me importa. Es mi forma de ayudar a las personas. Está vacío. Porque es muy temprano. ¿Dónde me acomodo? No es importante. Siéntese donde quiera. Reclinaré un poco su asiento. Me parece increíble y hasta hermoso poder dar algo que forma parte de uno. Es asombroso. Lo anotaré para las 4 de la tarde. Pero venga cuando pueda. Es la sangre un jugo peculiar. Digo el diablo de Fausto con regocijo. Pero él no es el único interesado. La salud también es una industria. Y las donaciones de sangre están sujetas a la ley del mercado. Terminamos. Gracias. ¿Quiere un jugo? Sí, por favor. Antes de donar su sangre, estos donantes suizos deben llenar un cuestionario médico y aceptar los términos del procedimiento. Particularmente, hay una línea al final del formulario. Una frase en letra pequeña. Soy consciente de que algunos componentes de mi donación pueden ser usados en la producción de medicamentos. Aunque es crucial, pocos donantes leen estas líneas. La mayor parte de la sangre donada es vendida a entes privados. Algo que la Cruz Roja no informa. Al año, recibimos 320.000 donaciones. Son donaciones que contienen todos los componentes de la sangre, incluyendo el plasma. ¿Qué hacen con el plasma? A diferencia de los otros componentes de la sangre, solo el 20% del plasma se usa directamente en los hospitales. Ese 20% se usa en pacientes que han perdido gran cantidad de sangre y necesitan transfusiones. El 80% restante se usa en plantas de fraccionamiento de plasma, que producen medicamentos derivados de la sangre. Las plantas de fraccionamiento de plasma son compañías farmacéuticas que compran 80.000 litros de plasma a la Cruz Roja cada año. Esta institución humanitaria, que monopoliza la donación de sangre, gana casi 10 millones de francos suizos con estas ventas. ¿Los donantes están al tanto? ¿Sabe qué pasará con la sangre que usted donó? En este momento, debo admitir que soy muy ingenuo. No he investigado mucho acerca de esto. Cuando escucho el término donar sangre, lo asocio a que debo dar sangre. Espero que mi sangre sea usada en un hospital cercano. Esa es la imagen inocente que tengo de donar sangre. Primer descubrimiento. La mayoría de la sangre donada se vende a compañías farmacéuticas. La industria está muy interesada en la sangre de Carlos por una razón específica. Esa parte líquida llamada plasma, que contiene valiosas proteínas. Se usan para fabricar drogas muy costosas y rentables. ¿Quiénes son los actores detrás de esta industria? Decidimos hacer seguimiento al comercio del plasma. Bienvenidos a CSL Plasma. El 57% de nuestra sangre es plasma. El plasma es un componente líquido que da su fuerte color a la sangre, que transporta agua y nutrientes a todas las células del cuerpo. Está compuesto aproximadamente por un 90% de agua y 10% de proteínas. La industria del plasma es gigantesca y un puñado de compañías comparte el mercado mundial. Baxter en Estados Unidos, CSL Bering en Australia, Griffols en España y la compañía Octapharma en Suiza, que descubrimos por estos anuncios publicitarios. La materia prima de Octapharma es producida por un perfecto bioreactor con millones de años de evolución. El...